¿Qué más espera el Consejo Nacional Electoral para pronunciarse? Por Rafael Rodríguez Jarabal Con el respeto que me merece el Consejo Nacional Electoral, máxima autoridad del Estado en materia electoral por mandato expreso de la Constitución Nacional, considero que, luego de transcurridos más de dos años de la elección presidencial en la que resultó ganador Gustavo Petro Urrego, los honorables magistrados que conforman su zarraplera deben pronunciarse sin más dilaciones sobre la presunta y al parecer cada día más probable violación de topes de su campaña. Lo que no conviene es que el Consejo Nacional Electoral siga dilatando su pronunciamiento sobre esta presunta violación, máxima y teniendo plenas facultades y atribuciones legales para abocar e instruir la investigación, habiendo dispuesto de tanto tiempo y existiendo un cúmulo de pruebas irrebatibles que los mismos familiares de Petro, varios donantes y los medios de comunicación han develado y aportado, y que la nación entera conoce. Pero no, pasan y pasan los días, y el Consejo Nacional Electoral permanece silente. Como si la nación no estuviera expectante y a la espera de su decisión. Es bueno volver a recordar que el inciso 7 en el artículo 109 de la Constitución Nacional establece la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. También que la Corte Constitucional mediante sentencia C. 1153-5 determinó La pérdida de la investidura presidencial procede por ostensible y gravísima violación del régimen de financiación de campañas, que a su vez el artículo 21 de la Ley 996 de 2005, contentiva del reglamento de la elección del presidente de la República, literalmente prescribe. El Consejo Nacional Electoral podrá adelantar en todo momento auditorías o revisorías sobre los ingresos y gastos de la financiación de las campañas. Con base en dichos monitoreos, o a solicitud de parte, podrá iniciar investigaciones sobre el estricto cumplimiento de las normas sobre financiación aquí estipuladas. De comprobar si regularidades en el financiamiento se impondrán sanciones de acuerdo con la valoración que hagan de las faltas, en el siguiente voto. Primero, multas entre el 1% y el 10% de los recursos desembolsados por parte del Estado para la respectiva campaña. Segundo, congelación de los giros respectivos, una vez concluida la campaña en el momento del pago de la reposición de votos o del íntegro electoral. Tercero, en caso de sobrepasar el tope de recursos permitidos bien por recibir donaciones privadas mayores a las autorizadas o por superar los topes de gastos, se podrá imponer la devolución parcial o total de los recursos entregados. Cuarto, en el caso del ganador de las elecciones presidenciales, el Congreso podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por la indignidad política. Visto lo anterior, se concluye que la violación ostensible y grave del régimen de financiación en una campaña presidencial conlleva la pérdida de la investidura, pero para que ella proceda es necesario que se cumpla lo indicado en el artículo 174 de la Constitución en cuanto al órgano competente para realizar el juicio. Cuando prescribe, corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces. En concordarcia con lo anterior, el artículo 175 de la Carta Ordena. En los juicios que se sigan ante el Senado, se observarán estas reglas. Primero, el acusado queda de hecho suspenso de su empleo, siempre que una acusación sea públicamente admitida. Segundo, si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones o a indignidad por mala conducta, el Senado no puede imponer otra pena que la de la destitución del empleo o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos. Pero alrededor se le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia si los hechos lo constituyen responsable de infracción que merezca otra pena. Tercero, si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hay o no lugar a seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondrá al acusado a disposición de la Corte Suprema. Cuarto, el Senado podrá cometer la instrucción de los procesos a una diputación de su seno, reservándose el juicio y la sentencia definitiva, que será pronunciada en sesión pública por los dos tercios, al menos, de los votos de los senadores presentes. No siendo suficiente lo anterior, el artículo 396-A del Código Penal establece, el gerente en la campaña electoral que permita en ella la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas electorales, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años, multa de 400 a 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo. En la misma pena incurrirá el respectivo candidato cuando se trate de cargos uninominales y listas de voto preferente que realice la conducta escrita en el inciso anterior. En la misma pena incurrirá el candidato de lista de voto no preferente que intervenga en la consecución de bienes provenientes de dichas fuentes para la financiación de su campaña electoral. En la misma pena incurrirá el que aporte recursos provenientes de fuentes prohibidas por la ley campaña electoral. Luego, el mismo ordenamiento en su artículo 396b, precepto a, el que administre los recursos de la campaña electoral que sea los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años, multa correspondiente al mismo valor de lo excedido, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo. Finalmente, el artículo 396c del Código Penal prescribe, el que no informe de sus aportes realizados a las campañas electorales conforme a los términos establecidos en la ley, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientos a mil doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Visto todo lo anterior, y de haber sobrepasado la campaña de Petro, los topes legalmente establecidos, como al parecer sucedió y de manera ostensible, e inclusive, recibiendo contiosos recursos de personas jurídicas, lo que está prohibido y contablemente probado, y peor aún, dineros en efectivo y aportes, especie de mala procedencia. Difícil, muy difícil será que Petro salga en defenderme esta vez, a menos que, los magistrados del Consejo Nacional y Doctoral, incumplan sus obligaciones, deshonren sus cargos y vulneren el ordenamiento legal. Igual sucedería si los miembros de la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara, no presentan la acusación ante la plenaria del Senado y hasta incurran en felonía, como sería la de desconocer el ordenamiento constitucional y legal y la jurisprudencia constitucional, al alegando no tener competencia para adelantar un juicio por indignidad contra Petro, indignidad grave y manifiesta derivada de un acto indecoroso y plenamente probado como lo es el quebrantamiento de la ley, aparte de la comisión de varios delitos por parte del gerente y el auditor de la campaña. De proceder el Consejo Nacional Electoral y el Congreso de la República en estricto derecho, los días de Petro en la Presidencia de la República serán contados y así, y de manera constitucional, legal, pronta y definitiva, se pondrá fin al infierno que la nación padece desde el mismo día en que Petro asumió el poder. Por todo lo anterior insisto y vuelvo a insistir en que el Consejo Nacional Electoral tiene la palabra, bien sea para disipar el manto de duda que se cierre sobre la legitimidad de la elección e investidura de Petro, o bien para que se demuestre que su campaña sobrepasó la suma autorizada por la ley, y de ser así, la comisión de investigaciones y acusaciones de la Cámara de Representantes con base en esa demostración contable, ahora sí, y de inmediato, presenta ante el Senado una acusación formal contra Petro por indignidad, derivada de la violación probada de la ley. Honorables Magistrados del Consejo Nacional Electoral, por la continuidad de la democracia y el cumplimiento de sus funciones y obligaciones, no dilate más su pronunciamiento.